lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo, y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo, algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario.